El tambor es porque tampoco es mi vida, pero el tambor es porque tampoco es mi vida. Y me llevas como hermano, con tu mano en el tambor, el hijo de Ovatalá ya se contentó. Y me llevas como hermano, con tu mano en el tambor, el hijo de Ovatalá ya se contentó. El hijo de Ovatalá ya se contentó. El hijo de Ovatalá ya se contentó. Todo el mundo que a veces corra los abrazos. El hijo de Ovatalá ya se contentó. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias, gracias. ¡Somos muy ricos caballeros! ¡Y para allá! ¡Somos caballos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!